Música Música Este proyecto nos permite tener un espacio en los lugares donde las mujeres pueden expresarse, donde tienen un montaje que los coche, que los acompañan para el épargimiento. Lo más importante para nosotros en este proyecto es que la mujer se aproprie su potencial. Nosotros somos ravis que en marge de la canne, la canne de l'hospitalité, la gloria del fútbol ambasador del proyecto SWEIT. A sus ambasadoras se están ajoutando Gibril Sissé y Rufy Boni, que es la gloria de Alassane Dour, Patrick Mboma, Jonathan, y accepción de venir al liceo de las mujeres de Benjaville con la directora regional del programa y la secretaria general de la FIFA para hablar de las experiencias, para conversar con las mujeres y decir que es posible. Música 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 y las placas que les revienen.